Autoridades inauguraron en Guatemala una exposición sobre la independencia y la revolución de México basada en grabados, técnica con un importante papel en la democratización del arte y la cultura a lo largo de la historia, afirmaron los organizadores. La muestra, estampas de independencia y revolución, una exposición colectiva de artistas, se montó en la Galería José Gorostiza del Instituto Cultural de México en Guatemala, inaugurada con motivo de la visita de Estado del presidente Enrique Peña Nieto a ese país. En la exposición, formada por 51 autores, se presentan obras de artistas de la plástica mexicana como Arturo García Bustos, Francisco Castro Leñero, Javier Marín, Betsabe Romero y Manuel Felguérez, que presentan su estampa. Además, se exhibe una pieza escultórica de Leonora Carrington. La exposición se presenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex.